Amigos, saludos. Soy Alex Medela y le doy la bienvenida a Más Que Sin. El día de hoy llegamos con un programa especial desde Barcelona, España. Estamos aquí cubriendo el Mobile World Congress, que es la reunión, la feria más grande en cuanto a telefonía celular. Aquí hay distribuidores que crean las redes, distribuidores de productos, telefónicas y todos están aquí presentando lo nuevo que tienen en su catálogo. Y también estamos aquí con los amigos de Honor, que nos invitaron a conocer sus nuevos lanzamientos para nuestro territorio. Y eso lo vamos a conocer el día de hoy. Pero en materia de cinematográfica hay mucha información. Vamos a presentarles la segunda parte de nuestra entrevista con Michael B. Jordan, hablándonos del estreno de Creed III, que ya está en cartelera. Y también le vamos a compartir un nuevo detrás de cámaras para que ustedes vean cómo fue toda esta película llena de acción y con una historia dramática que no se deben perder. También tenemos nuevas imágenes de calabozos y dragones. Conoceremos a los monstruos que veremos en esta historia que llega a la pantalla grande. Brendan Fraser está a un paso de ganarse el premio Oscar y hoy conoceremos un poco de su trayectoria y por qué este papel ha sido el que le ha cambiado la vida. Tendremos nuevas imágenes de The Mandalorian y las últimas noticias del mundo del cine. Y con eso arrancamos esta edición de Más que Cine. Esta semana se estrenó el primer trailer oficial de la cinta La Mansión Encantada, protagonizado por Owen Wilson, Danny DeVito y Rosario Dunson. Ese nuevo film está inspirado en la clásica atracción de un parque de juegos y cuenta la historia de una mujer y su hijo buscando la ayuda de un grupo de expertos espirituales para que se deshagan de las fuerzas sobrenaturales que merodean su casa. La Mansión Encantada podrá ser vista en cines el 28 de julio. Se anunció hace un par de días que la cinta de Super Mario Bros verá su fecha de estreno adelantada unos dos días antes de lo previsto. Eso se dio a conocer gracias a la compañía Universal y el estudio Illumination. La fecha de la producción ahora será el 5 de abril en vez del 7, protagonizada por Chris Pratt, Angela Taylor-Joy y Jack Black. El film se basará en la increíblemente famosa franquicia de videojuegos de Mario y ahora llegará a cines en esta colaboración entre Nintendo e Illumination. This Day lanza un otro día para su próximo proyecto, Peter Pan y Wendy. El film contará los hechos ocurridos a una niña y a sus hermanos, quienes son llevados a la tierra de nunca jamás por un chico llamado Peter Pan. Wendy y sus hermanitos, junto con Peter, deberán aventurarse en una tierra mágica en donde los niños no crecen y donde se encuentran al malvado Capitán Garfio. Peter Pan y Wendy saldrán en la plataforma digital de Disney Plus el 28 de abril. Reportes indicaron que la compañía Warner Bros. estuvo evaluando las posibilidades de estrenar sus próximas producciones Barbie y Oppenheimer en el Festival de Canes de este año. Sin embargo, artículos indicaron que tanto como Oppenheimer como Barbie no estarían en el festival, pues la compañía decidió saltarse el festival en esta ocasión. Y ahora vamos a entrar en materia cinematográfica con una historia que muy pronto llega a la cartelera. Se trata de un videojuego o un juego de mesa que ha sido llevado a la pantalla grande, Calabozos y Dragones. Hoy conoceremos a los monstruos que aparecen en esta película. ¿Qué criaturas se encuentran en la nueva película, Dungeons & Dragons, Honor Among Thieves? No, no, no es bueno. ¿Vale habrá un owlbear? ¿Qué es eso? ¿Vale habrá un maravilloso que se encuentran con todo el terror? ¿Vale habrá un maravilloso que no se encuentran con el cubo de owes y bears? ¿Vale habrá un monstruo que compone como cualquier cosa? ¿Vale habrá un maravilloso que desarmes sus víctimas? ¿Cómo de un displacer beast? Un predador con tentacos y habilidades de cloaca y... ¿Vale, no es más que suficiente? O un enteleg de devorador. Un gran cerebro que consumes otras cerebros, como un tipo de cerebro de cerebro. El más alto el cerebro de inteligencia, el más probable es que se encuentran con el enemigo. Bueno, aquí conociendo un poco de la línea de Honor Magic 5 Pro. Que es el nuevo lanzamiento que más adelante le vamos a hablar aquí en el programa. Pero ahora vamos a conocer un poco más de los detrás de cámaras de la película Creed 3. Que ya está en cartelera. Yo amo pequeños películas independientes y también los grandes blockbusters. Así que quería Creed 3 ser ambos. Es intima, pero la saga de él es epic. Con este filme, queremos tomar esas emociones y el espectáculo de boxeo y levantar la barra y tomarla a la siguiente nivel. Yo he visto cada película de Creed en el cine. No hay otra manera de verlos. Lo que yo he dado a hacer. Se me da, 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 me da. El sonido, el emocion. Quizás solo tienes que encontrarlas. No, realmente se sienta como en el ring. La fiesta, la acción, cada impacto. La gran escena lenta a esa experiencia. La próxima semana ya es la entrega de los premios Oscar de la Academia y Brendan Fraser está en casi a un paso de llevarse ese premio Oscar. Sorpresas pueden haber, así que hay que esperar al 12 de marzo. Pero vamos a ver un reportaje que nos preparó Jorge Atencio el día de hoy para conocer o recordar un poco de su historia y qué pasó que se desapareció por mucho tiempo del mundo del cine hasta este increíble regreso. Si hay algo que nos gusta más que la historia de un héroe es ver cómo un héroe resurge de las cenizas. Y en el 2023, como el ave Fénix, Brendan Fraser ha resurgido. Brendan Fraser nació de padres canadienses en Indianápolis y luego de constantes mudanzas durante su vida comenzó a actuar en ciudades y en universidades como New York y California. Su carrera inicia en 1991 con la película Dogfight para luego participar en la comedia Encino Man donde interpretaría un cavernícola que despierta en tiempos modernos en compañía del comediante Pauly Shore que se convertiría en uno de sus amigos. Al mismo tiempo, Fraser también participaría en dramas como la película Skull Ties junto a Matt Damon y también participaría en comedias como la alocada cinta rockera Airheads junto a Adam Sandler y The Scout. Pero a finales de los 90 y entrando en el milenio Brendan Fraser se convierte en una superestrella con un galardonado papel en la cinta Dioses y Monstros junto a Ian McKellen quien en esta cinta interpreta a James Well el director de las películas de Frankenstein. Pero su papel más icónico ha sido sin duda Rick O'Connell en las tres películas de la momia. Aunque realmente esto es debatible porque su rol más carismático y que se ha convertido en una leyenda para todas las generaciones sin duda George de la Selva con su muy pegajosa canción basada en la popular serie animada. Pero en medio de la fama la vida personal de Brendan Fraser ha sido afectada de una manera inesperada. Según una entrevista reciente en el 2003 Fraser fue atacado sexualmente por Philip Burke el entonces presidente de la organización de prensa extranjera de Hollywood los organizadores de los globos de oro. Durante este tiempo Fraser también estaría una larga lista de fracasos cinematográficos que incluyen al Diablo con el Diablo, Monkey Bones, Looney Tunes, De Vuelta en Acción, In Heart y Viaje al Centro de la Tierra. En medio de todo esto Fraser también estuvo casado con la actriz Afton Smith quien después de tres hijos se divorció de Fraser sin olvidar que debido a sus actuaciones en películas de acción y comedia física ha tenido que someterse a constantes cirugías. Todos estos incidentes hicieron que Brendan pausara su carrera actoral y su incidente con Philip Burke hizo que muchos medios consideraran que estaba en una lista negra de Hollywood. Pero Fraser se ha ido levantando poco a poco con actuaciones en televisión inolvidables como sus participaciones en la serie Scrubs y la voz del carismático pero muy amargado Cliff Steele en la serie Doom Patrol de DC Comics. Pero su regreso triunfal es su actuación como Charlie, un profesor de literatura con extremado sobrepeso. En The Whale, la ballena de Darren Aronofsky, una película que recuerda mucho a la anterior cinta de Aronofsky The Wrestler con Mickey Rourke quien también hacía un triunfal regreso al mundo del cine. Sin duda Brendan Fraser ha tenido una carrera sin igual y estamos pendientes de qué sorpresas nos traerá en este nuevo renacimiento. Nos vemos en la próxima. Y ahora vamos a ver qué nos preparó Juan Manuel Barroso para este programa. La primera década de los 2000 estuvo repleta de grandes películas que han llenado las salas de cine de magia y espectáculo con historias jamás antes vistas. Por eso que hoy les hablaré de las 10 mejores cintas de la primera década de los 2000, primera parte. Una cinta que es considerada como una de las mejores películas de James Bond y que marcó el inicio de la carrera de Daniel Craig como el famoso agente 007. Hablo de Casino Royale. Basada en la primera novela de Ian Fleming de los libros de Bond, el film se centra en el agente británico y su nueva misión que busca derrocar a un famoso traficante de armas. La nueva integración e interpretación de Daniel Craig al mundo de James Bond dejó a las audiencias con ansias de más cinta. Llena de acción y escenas de alto riesgo, es sencillo ver por qué es considerada una de las mejores producciones del famoso agente 007. Otra gran cinta que dio inicio a un nuevo universo lleno de superhéroes y que se ha vuelto una de las franquicias más exitosas fue la película Iron Man. Interpretada por el icónico Robert Downey Jr., el film cuenta la transformación de Tony, un egocentrista que solo le interesa el dinero y crear armas para el gobierno americano. Sin embargo, un mal día hará que todo su mundo interior perfecto cambie y descubra que el mundo exterior necesita héroes que protejan a los débiles. Es entonces cuando, después de haber sido secuestrado y torturado, Tony construye una armadura para combatir a grupos de terroristas y él mismo termina denominándose como Iron Man. Hablando de películas de superhéroes, hay un film considerado como la mejor cinta del estudio Pixar y una de las mejores cintas de superhéroes de todos los tiempos. Me refiero a Los Increíbles. Dirigida por Brad Bird, la producción fue una de las responsables en hacer camino para el resto de proyectos del estudio Pixar. Un superhéroe y padre llamado Mr. Increíble se encontrará en un dilema consigo mismo, pues su vida en el presente no es igual de emocionante que sus viejos días de gloria. Sin embargo, un agente secreta le ofrece un trabajo para que pueda revivir esos tiempos y pueda complacer y atender a su familia. Llena de escenas de drama, suspenso, acción, risas, Los Increíbles es una película para todos y demuestra que la animación no es un género solo para niños, sino una forma de expresar el arte y visión del director. Gladiador Después de haber sido traicionado por el hijo envidioso del emperador de Roma, Maximus, general de sus ejércitos, se encuentra condenado a muerte, perseguido y descubre a su familia asesinada, destrozado, malherido y sin nada más que perder, es rescatado y termina convertido en gladiador para enfrentar la batalla de su vida contra su mayor enemigo. Una trama que nos demuestra que, sin importar qué tan mal sean las cosas, uno siempre debe luchar por su humanidad. Consecuencias de batallas brillantes y una magnífica interpretación por parte de Russell Crowe, como Maximus, y Joaquin Phoenix como el antagonista cómodo. Es sencillo ver por qué Gladiador terminó ganando el Oscar a Mejor Película. Por último, el día de hoy, les tengo la gran cinta Los Infiltrados. Una producción llena de traición, secretismo y violencia, es la receta ideal para una cinta perfecta de Martin Scorsese. Ganadora de cuatro premios Oscar, incluyendo Mejor Director y Mejor Película, la producción cuenta la vida de un policía de incógnito y un topo en el departamento de policías, quienes intentan identificarse el uno al otro mientras se infiltran en una banda irlandesa, interpretada por Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson y Matt Damon. No es una sorpresa que semejante producción, llena de un gran elenco de actores, esté en la lista de las 10 mejores películas de los años 2000. Eso ha sido todo por mi parte el día de hoy. Espero que les haya gustado y no se pierdan la próxima semana la continuación de este interesante ranking. Mi nombre es Juan Manuel Barroso y esto es Más que Cine. Uno de los lanzamientos esperados en este Mobile World Congress por parte de Honor es su teléfono plegable, que ya está disponible para un mercado universal. Va a estar disponible en uno o dos meses en nuestro territorio, pero en China estaba desde el año pasado y ha sido todo un éxito. Hoy conversé con Ana Grimaldo, directora de Honor para Centroamérica y esto fue lo que nos contó sobre este nuevo lanzamiento. Bueno, amigos de Más que Cine, hoy tenemos primicias, por supuesto, en el área de tecnología. Esta ha sido una semana bomba, una semana muy esperada, no solo para la familia de Honor, sino también para la categoría, para la industria de tecnología y para usted que está en casa. Yo vengo con una primicia muy importante y este teléfono lo han estado pidiendo ustedes en las redes sociales y pues ya es una realidad a nivel global y pues esperamos que muy pronto llegue a Panamá. Estamos hablando del Honor Magic BS, un teléfono que fue presentado en China a finales del año pasado y que hoy es una realidad, pues en esta feria. Estamos en Barcelona, en el Mobile World Congress, que es pues uno de los templos, uno de los eventos más importantes de la tecnología y por supuesto, aquí está Honor. Yo les voy a hablar un poquito, unas pequeñas cosas para que usted se enamore del Honor Magic BS y por qué este teléfono es tan especial. Lo primero que podemos ver es que este teléfono en la pantalla principal tiene 90% de proporción pantalla-cuerpo. O sea, olvídense de los bordes. Esta es una experiencia completa, tasa de refresco de 120 Hz y eso no se queda aquí. Tiene una pantalla OLED flexible ultra resistente. Y de pronto usted que está en casa, pues le preguntarán a Alex seguramente en las redes sociales. ¿Será buen negocio comprar un Honor Magic BS, un teléfono plegable, eso se desgasta, ¿qué tal la seguridad? Pues le podemos garantizar, hemos hecho pruebas estrictas en laboratorio, que este teléfono usted lo puede plegar 100 veces al día por más de 10 años. ¿Quién usa un teléfono por 10 años, señores? Este teléfono les va a funcionar sin ningún tipo de problema. Como les digo, es una pantalla LED de alta resolución, por supuesto, flexible. Aquí podemos ver que es lo mejor de dos mundos. Tienes un smartphone y tienes una mini tablet, también por supuesto, con funciones multitarea. Tiene 5,000 miliamperios de batería. Usted con una sola carga puede ver 5 películas y hasta un poco más. Es uno de los teléfonos más poderosos dentro de su categoría. Así que pues definitivamente ha ganado muchísimos premios dentro del Mobile World Congress como los Best of Mobile World Congress 2023. Y pues esperamos que llegue a Panamá y algo, un datito, algo que les va a encantar es por supuesto que este teléfono una vez pues plegado. Aquí pueden ver 0 bisel en el medio. Es un teléfono pues que tiene una calidad impresionante, un diseño de última generación, un gran procesador. Y bueno, también pueden saber un poco más de los detalles y revivir este gran lanzamiento en nuestro canal de YouTube de Honor Centroamérica. Ahí tenemos todos los detalles para que ustedes se enamoren al igual que nosotros del Honor Magic BS. Más adelante seguimos conociendo más de los lanzamientos de Honor porque hablaremos del Honor Magic 5 Pro. Así que pendientes a eso. También tenemos nuevas imágenes de Mandalorian. La entrevista con Michael B. Jordan sobre Cree 3 y conoceremos que nos preparó Ray Cedeño para este programa. Y estamos de vuelta. Esto es Más que Sin. El día de hoy desde el Mobile World Congress 2023 en Barcelona, España, aquí en el stand de Honor conociendo toda su nueva línea de productos. Más adelante hay más información. Pero les recuerdo que ustedes nos pueden seguir en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en arroba más que cine TV. Facebook, Instagram y también en YouTube. Ahí los esperamos. Y mi cuenta personal arroba Alex Medela. Ahí tenemos toda la información diaria del mundo del cine, la música y la tecnología. Pero vamos a continuar y ahora vamos a hablarles de un estreno que ya está en Plataforma Digital y es la nueva temporada de The Mandalorian. Aquí un avance. Ser un Mandalorian es no solo aprender sobre cómo luchar. La creed es como sobrevivimos. Sin la creed, ¿qué somos? Esta es la forma. Y hay que seguir informándonos. Esta es nuestra segunda entrega de noticias del día de hoy. Lion Gates reveló el primer trailer para su próxima película, The Blackening, dirigida por Team Story. Este film de género de comedia y terror contará la historia de un grupo de amigos que se verán atrapados en una cabaña, junto con un asesino que busca venganza. Adicionalmente, este grupo de jóvenes deberá depender de su inteligencia callejera y conocimientos de películas de terror para sobrevivir. The Blackening saldrá en cines el 16 de junio. El estudio responsable de muchas producciones de horror en los últimos años y James Bond han unido fuerzas para producir una cinta en torno al famoso videojuego de horror Slasher Dead by Daylight. El videojuego contiene tanto personajes originales como icónicos del cine de horror como Michael Myers, Freddy Krueger, Jason Voorhees, entre otros. Así que hay una alta posibilidad de ver la inclusión de dichos personajes volviendo a aparecer en la gran pantalla, aunque sea en pequeñas instancias. Esta semana se estrenó el primer trailer para la cinta The Tutor, protagonizada por Garrett Hedlund y Noah Schnapp. La producción nos mostrará la vida de un tutor, Ethan, que es pagado por una familia millonaria para que le dé clases a uno de los jóvenes de la familia. Lo que no sabe el tutor es que el niño está secretamente obsesionado con él y que él mismo guarda unos secretos oscuros que el joven amenaza con revelar a la novia de Ethan y a las autoridades. The Tutor podrá ser vista próximamente en cines. Vamos a ver qué nos preparó Ray Sedeño en este programa. Los villanos de Batman son icónicos por sus historias complicadas, motivaciones profundas y actos malignos. Incluso el interpretarlos es difícil para los actores, como Paul Dano que quedó traumado de su papel de The Riddler. Otras cosas que caracterizan a los enemigos del Caballero de la Noche es que estos enemigos se han adaptado con el tiempo y con cada representación de Batman sus crímenes se han hecho más grandes y peligrosos. Algunos fans creen que la culpa es de Batman quien los empeora por accidente en cada película. Aquí te mostramos por qué es así. Comencemos. Joker de Jack Nicholson en Batman de 1989 Esa versión del villano es el ejemplo perfecto de cómo Batman hace de sus villanos peores pues en la película Jack Kniper es un simple matón de la mafia que mata a los padres de Bruce Wayne. Pero años después cuando Batman intenta detener a Kniper y a sus secuaces sin querer hace que el mafioso caiga en una tinta con químicos que lo dejan con la piel blanca y el rostro con una sonrisa permanente. Con su característica frase que es la mejor del Joker en el cine el villano por culpa de Batman se vuelve mucho más peligroso e incrementa sus planes para envenenar a todo el mundo con maquillaje. The Riddler de Paul Dano en The Batman Hablando de las interpretaciones de Paul Dano como El Acertijo o The Riddler en la película del 2022 su villano también es peor que otras versiones vistas antes en los cómics y en el cine. Y es que este Riddler basado en el asesino del Zodiaco Real es huérfano como Bruce pero sin la misma suerte de contar con un fondo millonario por lo que crece resentido y busca hacer justicia de una forma violenta. Es por culpa de Batman que lleva a cabo su venganza pues al escuchar la historia del encapotado cree que son muy parecidos y su plan se centra en que el héroe exponga la corrupción y deje todo listo para inundar la ciudad. Joker en The Dark Knight Al final de Batman Begins Jim Gordon le dice a Batman que los criminales escalan las cosas para ganarle a la policía y ahora que hay un vigilante encapotado pronto aparecerá un villano con gusto por las teatralidades. Así aparece en The Dark Knight el Joker de Heath Ledger quien es una fuerza del caos y la anarquía pero que su motivación por querer ver al mundo arder se da al pelear contra Batman. En la escena en la que Joker está en el cuarto de interrogación de la policía incluso se le confiesa a Batman al decirle que no quiere matarlo porque no tendría algo interesante que hacer después y que el héroe lo complementa. Dahlia Ghul y Bane en The Dark Knight Rises En The Dark Knight Rises la villana y verdadera minty maestra detrás del plan de destruir Gotham es Dahlia Ghul quien en realidad es una versión extrema de su padre Russell Ghul fallecido en la primera película de Christopher Nolan como en Batman Begins el plan de Raz para destruir Gotham es evitado por Bruce años más tarde Tali y Bane vuelven con un plan mucho más grande que consta en explotar una bomba nuclear en la ciudad. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el final Batman tiene la culpa de que todos sus villanos se vuelvan peor? Te hablo Raizedeño continuamos con Más que Cine Hacemos una pausa y al regresar más información con lo último del mundo del cine más de la conversación que mantuvimos con el señor Michael B. Jordan director y actor de la tercera entrega de Creed y también conoceremos el Honor Magic 5 Pro aquí desde el World Mobile Congress en Barcelona Estamos de vuelta esto es Más que Cine yo soy Alex Medela y continuamos desde el Mobile World Congress en Barcelona, España con los amigos de Honor que presentaron nuevos productos y uno de ellos es este el espectacular Honor Magic 5 Pro un teléfono que las tiene todas vamos a conocer más sobre este producto de la mano de David Moeno que nos da los detalles Aquí tengo en la mano el nuevo Magic 5 Pro un dispositivo que se acaba de revelar justamente aquí en esta gran feria vamos a hablar de sus características tenemos un sistema de cámara triple de 50 megapíxeles que le llamamos Star Wheel ¿por qué? porque está inspirado en la primera fotografía de un hoyo negro en la galaxia por estas tres puntas tenemos también en el diseño la curva de Gaudí es una curva exquisita que lo hace hermoso lo hace ergonómico y lo hace muy atractivo a la vista vamos a pasar a la parte frontal tenemos un panel flotante de cuatro esquinas es de 6,81 pulgadas con tecnologías además de tener su propio chip de mejoramiento de imagen tecnologías de cuidado visual como por ejemplo los ciclos circadianos y la atenuación PWM de 2160 Hz que reduce el flickering el parpadeo y hace que por supuesto podamos estar frente a nuestro smartphone mucho más tiempo vamos a hablar de la batería tenemos una enorme batería de 5100 mAh con una carga de 66W que llega de 0 a 100 en tan solo 49 minutos y por supuesto este dispositivo es impulsado por un verdadero corazón de dragón plataforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 el chipset más poderoso por supuesto para gaming para multitarea productividad fotografía computacional inteligencia artificial y mucho más y hablando de fotografía computacional amigos recuerden no solamente se trata del hardware de las cámaras sino de los algoritmos de inteligencia artificial por ejemplo tenemos el AI motion tracking que nos permite seguir a las personas en movimiento no importa si están corriendo saltando jugando haciendo un deporte congelará el momento en un encuadre perfecto también tenemos el Falcon millisecond este Falcon millisecond lo que nos permite es abrir la cámara y utilizarla mucho más rápido 102% más rápida la app de la cámara 245% más rápido el enfoque es prácticamente en tiempo real queridos amigos este es un lanzamiento una primicia para todos ustedes desde el MWC aquí en Barcelona de verdad que hay dos cosas que me gustaron mucho del teléfono por supuesto la cámara y la batería la gran duración que tiene este teléfono que como les dije muy pronto va a estar en Panamá y ustedes pueden tener más información también a través de las cuentas de Honor en Instagram y en YouTube pero vamos a continuar y ahora sí vamos a terminar el programa con nuestra segunda parte de la entrevista que le realizamos al actor Michael B. Jordan hablándonos de esa gran película que ya está en cartelera Creed 3 ¡Gracias! 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 What was different this time because I know you are very familiar with the traditional animation of Japanese animation that you kind of put some of that into your shots Yeah, I mean, the boxing, like, there's eight other movies that were shot that, you know, we shot every punch, every angle, every which way. How do you do something that's new and fresh that people haven't seen before? And in a medium that I love with anime, being able to, like, pull on the philosophical, like, you know, nature of friendships, bonds, you know, promises, you know, revenge, redemption, forgiveness. Those are all things that stem from anime and manga all the time. And I found a nice balance, I feel like, to put into the film, especially the fights. I think there's a bad stigma around boxing that it's just all about violence and, you know, power and punching and blood and stuff like that. But it's a very intelligent sport. It's very smart. So I wanted to show Adonis at the top of his game being very calculated and very, very intentional. He was playing chess. So I thought that was really important. Yeah, and you get something from that in the movie. You said that it's more about, it's not about punching. It's just about concentration, about self-control. And I really like that. Hey, I'm just getting started a little, bro. I'm coming for everything. Jonathan Majors is in the movie. I was talking to him about his superhero movie. And he's with you and he's still the show. How was bringing a new character to the set, to the movie, to this family? It was amazing. You know, I think it was the energy and the life that the movie needed, you know. I think Jonathan Majors is an incredible person, incredible actor. And he brought something to Damien that nobody else could. And I'm very, very fortunate. And the work ethic, you know, the way we trained, the way we worked out, the way we, you know, we set a goal and we met it. You know, I thought it was something that, you know, every, you know, person, every actor isn't, you know, cut out for doing these type of films. You know, and it's a, we look at the Rocky and Creed movies like a, you know, a secret society, you know. And you got to get initiated into this, going through fight camp, going through those things. And Jonathan was always up for it. So, really excited to have him. Yeah. From the end, I know we're just going to still have more stories. And you already said that there are more to come. You should call Roberto Durant to have him in the movie also. Yeah, yeah, yeah. That would be great. I just saw the documentary, like, you know, Four Kings. He's really, really good. They did a really great story on him. He's awesome. Phenomenal. Well, you're great. The movie is great. And thank you very much. Gracias. Gracias, man. I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm done. Don't let him destroy everything you've built. Ready or not. Creed 3 ya está en los cines y es una película que le recomendamos. Y con esto llegamos a la parte final de este programa de Más que Cine desde el World Mobile Congress 2023 aquí en Barcelona, conociendo los nuevos lanzamientos de Honor. Ya saben, pueden seguirlo en su cuenta en redes sociales para que tengan toda la información de estos lanzamientos y cuándo están disponibles en nuestro territorio. Desde Ciudad de Barcelona, para Más que Cine, yo soy Alex Medela y nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.